Un reconocido galán de telenovelas quien durante sus 14 años de carrera artística ha trabajado exclusivamente para Televisa dio un fuerte golpe al programa Hoy debido a que el día de ayer, 8 de junio, estuvo de invitado especial en el foro del matutino Venga la Alegría. Sí, el famoso visitó por primera vez las instalaciones de TV Azteca y dejó en shock a todos los televidentes del canal. Se trata de nada más y nada menos que del mexicano Ricardo Franco, quien estuvo en el Centro de Educación Artística de Televisa e hizo su debut en las filas de la empresa de San Ángel desde el 2008 cuando lo invitaron a participar en varios episodios del programa La Rosa de Guadalupe y posteriormente, en el mismo año, le dieron un pequeño papel en el melodrama Querida Amiga. Desafortunadamente, en septiembre del 2020, el intérprete de 40 años se enfrentó a uno de los golpes más fuertes de toda su vida debido a que perdió a sus padres, el señor Felipe Franco y la señora Sofía Sierra. Murieron por escasa diferencia de 15 días y su reconocido hijo aseguró que perdieron la vida por una negligencia médica. Pero regresando un poco al tema, fue la mañana del día de ayer miércoles que el famoso llamó la atención de todos sus seguidores y fans, pues apareció en el matutino que le hace la competencia a San Ángel. Sí, Ricardo traicionó al equipo de hoy y el 8 de junio visitó por primera vez el set de Venga la Alegría. La razón, la producción de Azteca 1 lo invitó a participar en su sección Sabelo Todo, donde se tuvo que enfrentar a Peniche para demostrar quién tiene mayor conocimiento en cultura general. Y a ustedes les gustaría ver a este famoso ahora siendo parte del matutino Venga la Alegría.